Entonces, como les decía acá, lo que decía acá sería el estado número 3, ¿no? El estado 3 acá, ¿qué tengo? Estado 2, estado 3. Para el estado 3 acá lo que hago es colocar, tengo acá lo que es la salida del, la salida acá del condensador, presión 3 igual a presión 2 y calidad 3 igual a cero, ¿no? Por lo tanto, esto de acá, de este condado acá, voy a cambiar esta parte de acá. Copio eso y eso. Entonces, esto acá pongamos en la diapositiva que se encuentra por la parte de acá. Pongo estado 3 y lo siguiente, ¿de cuánto es la presión 3? 800 kilopascales, presión 3 igual a 800 kilopascales. Calidad 3 igual a cero. Y acá lo que hago es ir a tabla A12. Entonces, acá lo que hago es tabla A12. Tabla A12, voy a buscar acá lo que es 800 kilopascales. Esto acá, borremoslo. Esto voy a borrar, borrar, borrar. Voy acá en la parte de presión, voy a buscar acá, justamente acá, presión en kilopascales, que es 800, ¿no? Y acá busco lo que es 800, búsquenlo acá. Así que acá lo que me importa a mí encontrar es la entalpía, ¿no? Entalpía, acá se encuentra entalpía. Lo que acá hago es buscar entalpía del líquido. La entalpía del líquido es igual a, ¿cuánto? 800 es igual a 95,47. Por lo tanto, saco esa tabla y nada más. Pongo acá lo siguiente. Tabla A12, a lo ahí. Agarro mi regla, voy a marcar. Marquemos esto de forma ascendente, de forma hacia aquí. Voy a copiarlo y lo pongo acá en la diapositiva. En la diapositiva acá tenemos que entalpía del líquido es igual a 15,47. Así que acá suben hacia arriba. Y lo siguiente, voy a tabla A12. Pongo acá lo que es entro, ¿con qué? Debo entrar, entrar con presión. Compresión, compresión. Y esto acá, pongámoslo por acá. Esto acá está muy grande, pongámoslo más pequeño. Ahí, ya, a lo ahí. Entonces entramos con la P, sacamos que la entalpía del líquido es igual a entalpía 3, que se encuentra hacia acá. Lo que hicimos fue de acá, de esa presión de 8,47 que lo pascalen. P recto, saca acá lo que es la entalpía. Así de sencillo. Entonces, ¿qué sigue ahora? Lo que sigue acá es el estado número 4. Así que, ¿qué aprendí acá de la válvula? ¿Cómo trabaja la válvula? Por lo tanto, acá lo que sé que la válvula traje a entalpía constante, ¿no? Pongo el estado 4, pongo acá entalpía. Y ahora sí, ponemos esto hacia acá. A ver, hacia acá, hacia acá, estado número 4. Estado número 4, presión 4, que es igual. Dijimos que presión 1 igual a presión 4, presión 5, presión 8. ¿De cuánta presión 1? Calcule, ¿no? Es igual a 200 kilopascales. Pongo acá, presión 4 igual a presión 1, igual a 200 kilopascales. Muy bien. ¿Qué más se aparte? Que la entalpía es constante. Esta entalpía acá de esto es, bueno, el estado, claro, el estado 4. El estado 4, entalpía constante. Entalpía 4 es igual a entalpía 3. ¿Qué es igual a cuánto? Entalpía 4 igual a entalpía 3, que es igual a 95,47, ¿no? Por lo tanto, acá sé que es isoentálpica, que copié acá. Y pongo que la pálvula es isoentálpica, entalpía constante. Nada más. Y ese es el estado 4. Hasta acá, ¿alguna duda sobre eso? Ya, sigamos entonces. ¿Qué sigue ahora? Una duda auxiliar antes que siga. Sí. Mañana el examen va a haber un ejercicio de dos fases y un ejercicio solamente de uno. Sí, dos preguntas. Uno parecido a esto, así con doble tapa. Y uno que es sencillo. Lo que han visto siempre. Un compresor, una turbina, una compresor, una calcita, una compresor, compresor, válvula, evaporador y condensado. Cuatro estados y una K como es con ocho estados, ¿no? Y ahora otra consulta. ¿Va a haber teoría? No, solamente ejercicio. Solamente dos ejercicios, nada más. Uno que vale 40, otro que vale 60. Ya, listo. Gracias. Ya, entonces acá sigamos. Como pueden, se dan cuenta, acá hay mecánicos, no es en otro mundo. Esto de cómo sacar la tabla, ambicia eterna. Esto de cómo sacar la tabla, ambicia eterna. O sea, todos van ustedes a tener la base que tienen, ¿no? Así que acá, ¿qué es lo que sigue después? Voy para acá, el estado número 6. ¿Qué tengo acá del estado 6? Presión 5 igual a presión 1. ¿Cuánto es presión 1? 200 kilopascales. Y calidad número 5 es igual a cuánto? A cero. Porque se encuentra el líquido saturado, ¿no? Por lo tanto, acá lo que hago ahora es... En la parte de acá, pongamos estado número 6. No, 5, ¿no? Que es calidad igual a cero. Esto acá, voy a copiarlo. Y pongamos acá lo que es estado número 5. El diarama. Para el examen, no se va a preguntar nada del diarama. Solamente el cálculo normal. Eso es diarama entre pH o diarama TS. No, no va a entrar. Así que acá, ¿qué tengo? Tengo que la presión 1 es igual a presión 5. Pongo acá presión 1 igual a presión 5. Que es igual a 200 kilopascales. Presión 1 y... Presión 1 que es igual a presión 5. Presión 5 igual a presión 1. Que es igual a 200 kilopascales. Que es calidad igual a 5. Que es igual a cero. Porque es líquido saturado, ¿no? Entro a tabla A12 con la presión. Con esta presión. Y saco lo que es acá, entalpía número 5. Que es igual a entalpía del líquido, ¿no? Para eso voy a tabla con 200 kilopascales. ¿Qué lo encuentro por la parte de acá? 200. Así que acá... Coloquemos esto de 200... 200 que se encuentra acá. Ahora sí, entalpía líquido. ¿Cuánto vale? Entalpía líquido tiene un valor de... Entalpía líquido de color celeste. 38,43. Entonces acá pongamos esto acá. Colocado. Y marquemos. Entonces acá lo voy a marcar eso acá. Y lo coloco en la diapositiva, ¿no? En la diapositiva. Este cortado acá. Voy a colocar esto. Voy a colocar esto acá. Y ahora a 200 kilopascales. La entalpía líquido, ¿cuánto es? 38,43. Tres kiloyoules de cada kilogramos. ¿Qué sigue ahora? Sigue acá el estado número. Número seis. ¿Qué tengo acá? Que la válvula es isoentálpica. Entalpía constante. O sea, acá pongo lo siguiente. Estado número seis. ¿Van está? Estado seis, 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 seis. Ya. Esto, eso y eso. Voy a copiarlo. Y coloco acá. El estado número seis. ¿Qué tengo acá? Presión seis. ¿Qué es igual a qué? Presión seis es igual a presión siete. Que todavía no tengo. Presión seis. Que es igual a presión siete. Y presión acá. No tengo cuánto vale. Todavía. Después calculo. Lo que sí sé acá es que la entalpía es constante. Entalpía seis. Es igual a entalpía número seis. Pero cinco. Entonces acá. ¿Cuánto atalpía cinco? Treinta y ocho coma cuarenta y trece. Muy bien. Esto acá hay que copiarlo. Y nada más. Esta presión acá todavía la voy a dejar. Voy a esperar encontrar la presión. ¿Por qué? ¿Qué tengo acá? Tengo lo que es la temperatura. No tengo presión. Solo tengo T. Entonces. ¿Qué haría acá? Lo que hago acá es. Comenzar para ir. A ver. Mientras subo al canal de YouTube. Espera un momento. Esto ya acabó. Subámoslo. Esto queda subiendo. Hasta eso carga. Por lo tanto acá. Lo que decía acá es lo siguiente. Le tengo eso. Y pongo estado número siete. Lo principal de la válvula. Es saber esto. Entre el pie más alto. Esto todavía lo puedo recusar después. Así que el estado siete acá que tengo. Entro acá lo que es aún evaporador. ¿Cómo sale acá? Como vapor saturado. Y presión seis. Igual a presión siete. Pero como no tengo eso. ¿Qué tengo acá? Tengo la T. La temperatura. Así que entro con esta T acá. Y saco la presión aún. Por lo tanto acá. Pongo lo que es estado número siete. Así que acá. Este hay copiado. Y colocamos hacia acá. Estado número siete. ¿La T cuánto vale? De ustedes. Su T. Estado siete. Y la T. Es igual a cuánto. T. Es igual a menos cuarenta grados. Centígrados. Así que acá pongo lo que es. Menos cuarenta grados. Centígrados. Cuarenta. Ya. Y. Ahora sí. Esto acá. Voy a borrar. Ya. Ahí menos cuarenta. Y es. Temperatura siete. Temperatura. Número siete. Es igual a. No. No quiero hacer esto. Siete. Es igual a. La calidad. Número siete. Que es igual a. Forza. Brown. En total. La compresión. Saca lo que es. Presión siete. Saca lo que es. Entalpía. Siete. Y. Entropía. Siete. ¿Por qué entropía? Porque eso entra al compresor de mí. Así que acá vamos con menos cuarenta grados centígrados. Voy acá. A este costado acá. Menos cuarenta. Acá. Menos cuarenta. Muy bien. Tengo la T. Y. ¿Qué saco acá? Saca lo que es la. Entalpía del vapor. Entalpía del vapor. Se encuentra ahí. Entonces. Acá. Lo que ahora sería calcular. Colocar datos de tabla. Que es la. Entalpía. ¿No? Y la entropía. Pero antes. Coquemos a ver. Sus datos. Que sí. Ovaldo. ¿De cuánto era su. ¿Dónde está? Era. Ejercicio. Menos cuarenta. ¿Dónde me quedé? Me quedó libre. Lo que es menos diez. O sea. Acá. Todavía no. Es menos cuarenta. Por lo tanto. Acá. Voy a. Puesto acá. Pongo lo que es. Temperatura de menos cuarenta. Que se encuentra por acá. Menos cuarenta. ¿De cuánto es la presión? La presión acá es de cincuenta y uno coma veinticinco. Presión. Presión. En kilopascal. Para decir. Entalpía y entropía. ¿De cuánto es entalpía? Entalpía menos cuarenta es igual a doscientos veinticinco coma veinticinco. Y entropía. ¿De cuánto? Entropía acá. Entropía. El vapor es igual. A entropía. El estado número cinco. Cinco. No. Seis. Acá. Está lo que es entropía. Entonces acá voy a lo que es la tabla a doce. Bueno. O a once. Que estoy sacando. A menos cuarenta. Agarro mi regla. Voy a marcar acá lo que estoy buscando. Menos cuarenta. Estalo ahí. Este. De copiarlo. De copiarla en la diapositiva. Y esto va de forma algo así. Ya. Entonces acá. Esto acá. Recuerda un poquito más. Y ahora sí. Ya. Por lo tanto acá. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue acá sería sacar. Para esa entalpía acá. Para esta T acá. ¿Cuánto es la presión? Presión de lo que es. cincuenta y uno coma veinticinco kilos pascales. ¿Qué más aparte? A menos cuarenta. Entalpía, vapor, ¿cuánto vale? Doscientos veinticinco. Doscientos veinticinco coma ochenta y seis. Y entropea, ¿cuánto vale? Cero coma. Cero coma. Noventa y seis. Cincuenta y ocho. Cuatro. Ya. Esto acá. No. No es noventa y seis. Es noventa y seis. Arriba también. En ese caso se encuentra cien. Cero coma. Más arriba. Cero coma noventa y seis. Ochenta y seis. ¿Qué? Seis. Noventa y seis, ochenta y seis, seis. Muy bien. Y ese es el estado número siete. ¿Para qué falta acá? El estado número ocho. ¿Cómo hago acá el estado número ocho? Falta el estado seis. El estado ocho. Que presión uno igual a presión ocho. ¿Cuánto presión uno? Así que acá ponga porque es. Acá. No falta el estado seis. Abrimos. Segundo. Bueno, acá el estado número ocho. Y el estado seis. Muy bien. ¿Qué tengo acá el estado seis? Entalpía seis igual a entalpía cinco. ¿Qué falta acá? Presión seis igual a presión siete. ¿De cuánto es la presión siete? Presión siete es igual a cuánto? Son cincuenta y uno coma veinticinco kilos pascales. ¿No? Así que esto acá. En la parte de acá. Vengo acá. Y nada más. A partir de ahí solamente es mecánico. Eso me importa a mí lo que es. Presión. Entalpía. Y entropía. Solamente. En la entrada del compresor. Todo lo demás. No me sirve. Ni volumen específico. Ni energía interna. Nunca se ocupa. ¿No? Entonces acá. Si damos el estado. Último estado. El estado ocho. Acá estado número ocho. Presión ocho. Que es igual a presión número cinco. Presión ocho. Que es igual a presión cinco. Y. Ahora sí. Donde estamos. Estamos por acá. Presión ocho. Presión cinco. Presión ocho. Igual a presión uno y cinco. ¿Y cuánto es la presión uno? Presión uno es igual. Presión uno. Es igual a. Doscientos kilopascales. Entonces acá. Pongamos. Presión uno. Que es igual. A presión ocho. Que es igual a doscientos kilopascales. Presión ocho. Presión uno. Entonces acá. No. No es uno. Seguimos acá. Es presión. Está la misma. Presión uno. Cinco. Además. Ambos son la misma. Y seamos que. Ambos los cuatro. Está doscientos kilopascales. Que se encuentra acá. Por lo tanto acá. Entropía. ¿De cuánta entropía? Entropía ocho. Es igual a. Entropía siete. Porque esa es la entrada y salida del. Compresor. Entonces acá. Saquemos. ¿De cuánto tengo acá? Para eso. Lo que es una. Extrapolación. O interpolación. Así que acá. Entropía. Del vapor. Es igual a. Noventa y seis. Ochenta y seis. Siete. Entonces acá. Voy a copiar. En la parte de acá. Acá. Reemplacemos. Tabla a trece. Entrar compresión. Y entropía. Sacamos lo que es acá. El volumen específico. Lo que es entropía. Entonces acá voy a tabla. Con doscientos kilopascales. ¿Cómo convertirlo acá? A megapascales. Con esta. Conversión de acá. Con esto acá. Voy a convertir a megapascales. Que esto es igual a cuánto? Cero coma ocho megapascales. Y por lo tanto acá. ¿Qué es lo que sigue? Hacer la extrapolación. Cero coma dos megapascales. Ah, ¿verdad? Cero coma dos. Cero coma dos. Sí, está bien. Cero coma dos. Igual a doscientos kilopascales. Muy buena observación, compañero. ¿Qué sigue ahora? Extrapolación. Voy a tabla. A trece. A trece. Se encuentra por la parte de acá. A trece. Tabla de refrigeración. De vapor sobrecalentado. Y después. ¿Qué sigue? A ver. Esto un poco más. Hacia ahí. Ya. Y en la tabla acá. Cero coma dos. Porque es doscientos kilopascales. En la parte de acá. Pongamos. De color rojo. Doscientos kilopascales. Ya tienen. Y busquemos la entropía. ¿De cuánta entropía que estamos buscando acá? Cero coma noventa y seis. Ochoenta y seis. Cero coma noventa y seis. Ochoenta y seis. Es decir que se encuentra acá hacia abajo. Así que pongo acá que es cero coma noventa y seis. Ochoenta y seis. Que lo encuentro justamente por cero coma noventa y seis. Ochoenta y seis. Acá. Cero coma noventa y seis. Noventa y ocho. Para esa entropía. ¿Para esa entropía de cuánta es su entalpía? Es su entalpía de doscientos treinta y cinco coma cinco. Acá pongamos el color verde. Para cero coma noventa y tres. Ocho. Es entropía. ¿Y en cuánto es la entalpía? La entalpía tiene igual a. Hacia. ¿Dónde está? Ya. Hacia. Dos cuarenta y cuatro coma cincuenta y cuatro. Por lo tanto acá. Lo que hizo es colocar esto acá. Este cuadro voy a copiarlo. Y. Nada más. Seguimos. 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 Estado número ocho. Esto hacia acá. Y ahora. Lo que sigue. Hala ahí. Lo que tengo acá acá es cero coma noventa y seis. Ochenta y seis. No se encuentra por ahí. Se encuentra antes. Se encuentra por este rango acá. Por ese rango que estamos buscando. Por lo tanto acá lo que hago es. Esto acá. Voy a colocarlo un poco más grueso. Ya. Y. Colocamos. Es una extrapolación. Ya que estamos. Estar. 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 Así que acá. Que pongo. Pongo que acá cero coma. Noventa y tres. Noventa y tres. ¿Cuánto? Noventa y tres. Ochenta. Ahora pongo que cero coma. Noventa y seis. Noventa y ocho. Y. Entre el pie. ¿Cuánto vale? Doscientos cuarenta y cuatro. Doscientos cuarenta y cuatro. Coma. Cinco y cuatro. Ahora vamos. ¿Cuánto es? Doscientos cincuenta y tres. Coma. Cero cinco. Entonces acá. Esto de ahorrarlo. Acá es lo que es interpolación. Acá es lo que es interpolación. Y. Cero coma. Noventa y seis. Ochenta y seis. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra. Un poco antes. Esto acá. Cero coma ochenta y seis. Noventa y seis. Ochenta y seis. Se encuentra. Perdón. Acá al medio. Se encuentra la mitad. Es una. Extra. Interpolación. Interpolación. Y. ¿Cuál? Pongo acá. Cero coma. Noventa y seis. Ochenta y seis. Seguro. Es igual a. Y es igual a. Nada más. Entonces acá lo que hacemos aquí es colocar. Al resto. Al resto. En mode. Estad. Opción. A más B. X. Opción dos. Y pongo acá. Cero coma. Noventa y tres. Ochenta. Ochenta. Cero coma. Noventa y seis. Noventa y ocho. Y después acá. En talpía. Dos. Cuenta y cuatro. Cómo. Ccuenta y cuatro. Dos. Cincuenta y tres. Coma. Cero cinco. Apresto. Acá. Y pongo lo que sigue. Cero coma. Noventa y seis. Ochenta y seis. Se. Acá estoy pidiendo. Y pongo que es shift. Uno. Cinco. Cinco. Igual. Dos. Cierro. Ciguenta y dos. Cuma. En talpía. Pongo que es. Doscientos. Cincuenta y dos coma. Setenta y cuatro. Sí. Setenta y cuatro. O setenta y cinco. Está por ponerse. Setenta y cinco. Entonces acá. Es. En talpía. Número ocho. Hasta acá. Es lo más pedioso. De manejo de tabla. A partir de acá. Todo es mecánico. Todo es manejo. Está. Fórmula. 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 Nada más. Así que hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Cómo sacar algún dato? Sobre esto? Ya. Si no hay dudas. Sigamos. ¿Qué me falta ahora? Me falta encontrar acá simplemente lo que es el tema de. Inciso. A, B, C. Veamos qué se le denunció acá. En el caso acaso. Enunciado. Me dice lo siguiente, ¿no? Dice acá en el enunciado. Determinar el flujo másico que circula por el condensador. Muy bien. Me pido que es por el condensador. Entonces acá pongo que es flujo másico que circula por el condensador. Para eso. Veamos lo más rápido. Voy a copiar esta parte acá. ¿Dónde está? Muy grupo ocho. Para eso se coloca lo que es el flujo másico o un balance de masa, ¿no? Se ocupa justamente la parte de acá. En este caso. Este es el esquema, ¿no? El esquema está así. 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 Y está acá. Ya. A lo ahí. A lo ahí. Sí. Muy bien. Esto de copiarlo. Y voy a colocarlo justamente acá. Ya. A lo ahí. O mejor dicho. Lo copio todo. No se esté desformando. Ya. Entonces acá. Ya. A lo ahí. Y acá. Esto acá. Borramos. Sin que se encuentre la inger. Ahora sí. Colocamos acá. ¿Qué sigue? Pues de todo eso. Tengo acá. Este. Dos entradas. Y dos salidas. Aplico. Ok. Acá primero un balance de masa. ¿Cuál es el símbolo de balance de masa? Pongo acá lo que es. Balance de masa. Es igual a eso. ¿No? Entonces acá. Ponemos. En la diapositiva. Que el balance de masa. Es el número 666. No. Primer por ciento. En el balance de masa. Aquí coloco. Coloco que el flujo másico. Número 4. Es igual al 5. No. El número 5. Es igual al 8. Número 5. Que es igual al número 8. Que es igual al flujo másico. De la compresión de baja. Para el flujo másico. 1 es igual a 4. 1 igual a 4. Que es el flujo másico. De la compresión de baja. De alta. Es lo que el tema. Del flujo másico 1. De baja. Es lo que el tema. Del condensador. De la compresión de baja. Así que. Sobre eso. Del 8 al 5. Hay un flujo másico. De compresión de baja. Eso no se puede retirar. Y el 1 al 4. La compresión de alta. Entonces acá. Tengo eso. Y. ¿Qué es lo que sigue? Aplico primera ley. Para un separador. Lo que tiene dos entradas. Y salía. Se aplica esta primera ley. Pero vamos. Acá tengo así todo. A lo ahí. A lo ahí. Ya. Entonces. Acá. ¿Qué es lo que digo? Digo siguiente. Primera ley. Para lo que es. El separador. Acá lo que es. La fórmula larga. Porque no sabíamos. Si tenía energía interna. Si tenía. No sé. Algún otro valor. Así que. Por lo que es lo que es acá. El primer ley. El separador. Y empiezo. A deducir. Sabemos. Que acá. El separador. Es de forma. Adiabática. No hay calor. El trabajo. El separador. El separador. No hay trabajo. Igual. Acero. Lo que es. Aparte. El flujo mástico. Bueno. Presión. Energía cinética. No hay velocidad. Queda cero. Energía cinética. Queda cero. Energía potencial. Lo mismo. Verificamos. Cuál no tiene. Como no hay acá. Lo que es altura. No hay altura. Salida. Entrada. No hay energía potencial. Se desprecian. También lo que es energía potencial. Acá se desprecian. No hay altura. Entrada o salida. Me queda que el flujo mástico. De salida. Por entalpía salida. Menos flujo mástico. Entrada. Por entalpía entrada. Igual a cero. Entonces esto acá. Lo pongo acá. Y el flujo mástico. Que sale. Que sale acá. Sale flujo mástico. Uno. Sale flujo mástico. Cinco. Así que pongo acá. Lo que es flujo mástico. Uno. Entalpía uno. Más flujo mástico. Cinco. Entalpía cinco. Menos la entrada. Queda lo que entra. Flujo mástico. Cuatro. Por entalpía cuatro. Flujo mástico. Ocho. Por entalpía. Ocho. Ocho. Y ocho. Cuatro. Y cuatro. ¿Qué sigue después? En todo. Lo que dice acá. Lo que es. Compresión de baja. Ustedes. El flujo mástico. Cinco. Y ocho. Compresión de baja. Cinco. Ocho. En tema de. Compresión de alta. Te tenemos acá. Uno y cuatro. Entalpía uno. Entalpía cuatro. Y con eso. Tratemos de despejar. Por si acaso. ¿Qué tengo acá en la enunciada? En la enunciada acá. Ya me daba. Este flujo mástico. De la compresión de qué? La compresión de baja. Entonces acá. En ese caso. Ustedes. Ya saben. Que el flujo mástico. De compresión de baja. Es igual a qué? Es igual. A ver. Aquí está. Esto. Eso. Ya. Es igual al flujo mástico. Uno. ¿No? O de la compresión de baja. La parte de abajo. Compresión de baja. No. Acá el flujo mástico. Bla, bla, bla. No. Lo que no sé. Encontrar eso. Entonces acá. Lo que hacemos. Esto se va a borrar. Y flujo mástico acá. De la compresión de baja. Cinco y ocho. Cinco. Baja. Ocho. Baja. Con presión de alta. Que es igual. Uno. Cuatro. Uno. Y cuatro. Y en vez de acá. El cuatro. Pongo lo que es flujo mástico. Del compresor de abajo. No. De alta. Y acá lo que es de baja. En cinco. Ocho. Baja. Y uno. Cuatro. De alta. Con todo eso acá. Sigamos desglosando. Esto. Como está con negativo. Para atrás. Con símbolo positivo. Así que. Hagamos eso. Pongamos acá. Y decimos que este flujo mástico. Que está acá con símbolo negativo. Pase con símbolo positivo. Entonces acá. Este. Cortarlo. Y. Ahora sí. Reemplacemos. Ahora. Acá. 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 Esto que está con símbolo positivo. Pasa con qué símbolo. Con símbolo negativo. Así que acá. Eh. Donde está. Está por acá. Flujo mástico. Número siete. Siete. Bueno. Acá. Pasa lo que es. A sumar. Bueno. A restando. Restando. Lo que es. Flujo mástico dos. Por entalpía cinco. Como estaba con positivo. Salió con negativo. O sea. Acá. Que me queda. Me queda lo siguiente. ¿No? Flujo mástico uno. Por entalpía. De la compresión de alta. Más. Flujo mástico. Flujo mástico cuatro. Se mantiene acá. Por el flujo. Entalpía cuatro. ¿No? Entonces. ¿Qué puedo hacer acá? Lo que yo pido acá. Puedo hacer. Pactualizar. Pactualizar. ¿No? ¿Cómo acá? Pactualizo. De la siguiente forma. Como se repite acá. Flujo mástico. Compresión de alta. Compresión de alta. Que iba acá. Así que acá. Paréntesis. Esto acá desaparece. Flujo mástico. Bueno. Flujo mástico. De la compresión de alta. Es igual. A. Entalpía uno. Por entalpía cuatro. Y ahora sí. Esto es igual. Lo mismo. ¿No? Acá entalpía ocho. Menos entalpía cinco. Entonces acá. Pongamos esto acá. Y acá. Pongamos. Esto. Y eso. Así que acá. ¿Qué es lo que despejo? Lo que es acá. La compresión de alta. No la tengo. Porque sí tengo. Que es. Compresión de baja. Así que acá. Compresión de baja. ¿Cuánto vale? Sabemos que acá. Abajo vale lo que es. Dos coma cinco. Kilogramo. Acá. Pongo lo siguiente. Flujo mástico. Compresión de baja. Que es igual a dos coma cinco. Kilogramo. Sobre cada segundo. Con acá lo que es. En la parte de abajo. Entonces acá. Esto que está acá. Multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Pasa. Divido. Entonces acá. Esto pasó acá. A divido. Entonces acá. Ponemos esto. Y ahí. Y bueno. ¿Qué hay? Entonces. Paréntesis. O bueno. Acá lo que es. Todo es un paréntesis. Y un paréntesis. Este se encuentra por la parte de acá. Ya. Cerramos el paréntesis de acá. Y acá desaparece. Flujo mástico. La compresión de alta. Es igual a cuánto? Voy a reemplazar. Reemplazo. Entonces acá. Compresión de baja. ¿Cuánto vale? 2,5 kilogramos de cada segundo. 2,5 kilogramos de cada segundo. Entalpía 8 menos 1. ¿Cuánto? Entalpía 8. Entalpía 8. Tiene un valor de. Entalpía 8. 252,75. Entonces acá. Voy a reemplazar ese dato. Menos entalpía número 5. ¿De cuánto entalpía 5? Entalpía 5. Entalpía 5. Tiene un valor de. Entalpía 5. 5, 5, 5. Es igual a entalpía. 5. Entalpía 5. Es igual a 38,43. Entalpía 5. Entonces. Pongo lo que es. Esto acá. En entalpía 5. Entalpía 5. Es igual. A eso. Sobre. 38,43. Entalpía 1. ¿Cuánto entalpía 1? Entalpía 1. Tiene un valor de. 244,46 kilogramos de cada segundo. Entonces acá. Esto voy a reemplazarlo. Menos entalpía 4. ¿De cuánto entalpía 4? Entalpía 4. Tiene igual a. Entalpía 3. 93,47. Entonces acá. Pongo lo que es. Ese valor. Ya. A lo ir. Y si ustedes lo pueden calcular acá. ¿Cuánto es el flujo mástico de la compresión alta? Si lo pueden calcular. ¿Esto acá cuándo sale? Entonces acá. Sigamos con eso. A la calculadora. Si lo pueden calcular más rápido y mejor. Así que acá. Debo primero formatearlo. El chip. 1,99. Igual. Ya. 2,5. Multiplicado. ¿Por cuánto? Por. Acá está multiplicado por. 2,52. 2,75. Menos. 38,43. Entonces. De acá. Abajo. Abajo. Aparece lo que es. 244,46. Menos. Lo que es. coma. No. Coma 7. 47, ¿no? Coma 47. Coma 47. Entonces acá. Lo que hago es. Apluntar el botón. De eso. Igual. El flujo mástico es. 3,62. 05, ¿no? 3,62. 3,62. 05. Ya. ¿Está bien ahí? Y. 95,47. Ya. No. A ver. De vuelta. ¿En qué parte? Me equivoqué acá. En la entropía 4. Ya. Ah, cierto. 95,47. Pongo acá lo que es. 95. Coma. 47. La respuesta acá. ¿Cuánto sale? Sale lo que es. 3,59. ¿No? 3,59. 62. ¿Sale eso? ¿Se lo pueden verificar? Entonces. Hasta acá. ¿Alguna duda que tengan sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿O qué parte que no lo entiendan? Igual está en el video, ¿no? Pero igual. Acá lo voy a pasar con este video. Con esta diapositiva, ¿no? Bueno. Si todo está claro. Ahorita seguimos con los demás incisos. Esto es lo más largo, ¿no? A partir de acá. Es directamente mecánico. Más corto. Entonces acá. ¿Qué pide aparte del enunciado? ¿Me pide aparte de encontrar lo que es el qué? Me pide encontrar la potencia del compresor de alta y de baja. O sea, acá. Esto acá. Voy a ponerlo acá. Me pide encontrar potencia del compresor de alta y de baja. Para eso voy a explicar lo que es primera ley. Así que acá vamos a ver que es primera ley. ¿Sí? ¿De dónde sacó el flujo másico de CD? ¿Sí? Ya. De lo que es acá del compresor de baja. ¿Cómo es aquello? Ya me da el enunciado, ¿no? Si me fijo acá, ¿qué decía el enunciado? Decía acá. El flujo másico que circula por el evaporador de cuánto es de 2,5. Entonces acá ya me da el enunciado que circula por la compresión de qué? De baja, ¿no? Por acá abajo. ¿Qué pide encontrar el enunciado? Me pide encontrar lo que es el flujo másico de acá, lo que es la parte alta, ¿no? Lo que está acá del condensador. Por eso, 2,5 que es igual a la compresión de baja, ¿no? ¿Alguna duda más sobre eso? Ya. Entonces, sigamos. Me pide acá lo que es la potencia del compresor de alta y de baja, ¿no? Así que acá aplico lo que es la primera ley. Y ¿dónde está? Grupo 8, acá. Para hacerlo más rápido, acá es lo que tenemos esto. Voy a ocupar esto, 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 esto. Ya. Hago ahí. Y así. Entonces, esto acá, lo que hago es... No. Todo esto acá. Voy a colocarlo y voy a pegarlo acá. Compresión de baja. Pongo esta fórmula acá. Y despreciamos lo que es calor, energía cinética, energía potencial. Se desprecia. Me queda lo que es menos potencia de la compresión de baja por flujo másico por entalpía 8 menos 7. Esto multiplico por menos 1. Se invierta acá la fórmula. Queda acá lo que es, forman acá el negativo. Y acá reemplazo lo alto. Te encuentro el flujo másico de la compresión de baja. Ahora, el flujo másico de CB, ¿cuánto vale? Este flujo másico tiene un valor de cuánto. Si acá me explico lo que es su flujo másico, 2,50. Pongo acá lo que es 2,50. Acá 2,50. Después eso, ¿qué más sigue acá? Después de acá sigue encontrando. Acá simplificamos. Entalpía 8 menos 7. ¿Cuánto es entalpía 8 menos 7? Entalpía número 8 tiene un valor. 8, entalpía 8. 252,75, ¿no? Entonces acá, copiemos y reemplacemos justamente en la parte de acá. ¿Sale eso? Sí. Entalpía 7. ¿Cuánto tiene entalpía 7 solar? Entalpía 7. Entalpía 7 es igual a 225,86. Entonces acá reemplazo esto acá. Y si ustedes lo pueden calcular, esto acá, ¿cuánto sale? Simplificando kilogramos con cada kilogramos, quedan kilojoules de cada segundo o kilowatts, depende. Ambos son la misma. Y esto acá es negativa. ¿Cuánto? 67,23. Ya. 67,23.